Ya es tiempo de enfrentar que nos queremos No es algo que podamos ocultar Lo grita cada poro de tu cuerpo Piel indomable que yo supe conquistar Altifa de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida, reserva, no olvida el temor Dame la llave secreta Que son de la magia de tu corazón Enciende mis ganas de amarte Con un lámina de... En un suspiro, vuélvete a brillar Y arráncame el alma Altifa de belleza desafiante Flores, pinas son tus manos al tocar Eres como un río desbocado Agua mansa entre mis brazos en las noches a la mar Entrégale toda completa Olvida, reserva, no olvida el temor Dame la llave secreta Que son de la magia de tu corazón Que entiende mis ganas de amarte Que entiende mis ganas de amarte Con un lámina de la vida Pero suspira, vuélvete a brillar, y arrancate al mar. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año. Gracias. Gracias.